¡Felicicieta! Y el 4 de diciembre vienen los reyes magos. ¿Están a punto de venir? En diciembre. El 7 de diciembre. Los reyes son los que reparten los regalos. ¡Al regalo! Y los reyes magos tienen un espejo mágico para ver los niños que se portan mal y los que se portan bien para ver si le tienen que traer regalos o carbón. Si nos trae carbón de bueno. Pepe, el carbón es de malo, ¿eh? Pero si nos trae de bueno. Pepe. Si nos trae de bueno. Pepe, que eso es. Papá no es. Y los reyes magos nos traen el carbón super quemaderto. Si nos portamos requete mal. Papá no es el jefe. El show es el jefe. Y les dice, mira reparte por hoy los regalos. Ah, y que está enfermo pues lo hago yo. Eh, lo acabo de decir. Traen regalos. Lo acababa de decir. Me sogas pa y bartaza. Y el tabán. Y el tabán que es papá no es. No. Entonces hay cuatro. Hombre. Ahora tres. Hay tres nada más. No. Altaban. Hoy. Este lo veo a los nueve magos. Altaban. Son cinco. Altaban. ¿Quién es? Uno que se parece mucho a papá no es. Pierda el libro. Altaban ¿Quién es? Sí, yo. Altaban. Altaban. Pero ¿Quién es? Es el nuevo. Tanti. Sí, sí. Altaban ¿Quién es? Pero ¿Quién es? Es el nuevo. Re magos. Pero usted me es yoga. Para ir al Tazanamá y el pava no es. Y Altaban. ¿Esto es los discos? ¿Eh? No lo sabemos. Yo le llamaría. Yo le llamaría. Yo. Lucy. Virginia. Y Antonio. Ajá. Mentira. ¿Verdad? Mentira. Si quiere estar enseñado el libro. Venga. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué te llaman? ¿Qué te llaman? Que no. ¿Qué te llaman? ¿Qué te llaman? Papá Loé. Bartazá. Gapá. Y... Altaban. Altaban. Es un rey mago. 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 Es mentira. Estás repitiendo. Me he hecho Gapá y Bartazá. ¿Y Altaban? Y Altaban. Y Altaban. Tienes. Los rey mago. Pepe. Hay uno negro. Bartazá. Y uno se llama Ibaltazá. Otro con la cara a mi carne. Uno que se llamaba... Un... 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 Lo tengo en la punta de la lengua. Otro con la cara a mi carne. Aza. 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 El otro es Gaspar. Una se llama Pepito. No. Si. Una Bartazá. 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 Aza. Aza. Otra es el teclado No, el teclado no El teclado es Barba negra Barba negra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mecho Mecho Y va a pasar Uno es negro y los botan dos claritos Uno es negrito Sí, uno es marrón Otro es morenito Otro blanquito y otro blanquito Balthazar, Mecho, Gaspar y Balthazar Venga, ahora tú Ya lo has dicho Uno Mecho Otro, otro Balthazar y otro Ya está Ya está Balthazar Balthazar Ya lo has dicho Gaspar Pero no, no es fácil No es fácil Uno tiene el pelo blanco, otro negro y otro no lo tiene Segura Los reyes magos tienen, 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 tienen coronas Los reyes de cualquier color Ah, de reyes de cualquier color Dependen ¿De qué dependen? Dependen Dependen de la ropa sucia ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! La de lata Ponen las latas La haces una mujer a la lata y la pones en la cuerda y ya está Y vas a ir andando Hacemos una construcción y también podemos hacer con las latas un trancecito y alastramos las latas con una cuerda Yo, yo le digo a mi abuelo que me haga, por ejemplo, un delfín, una ballena, un carruaje Pues cuando está una lata vacía de Coca-Cola y le falta Pues la metemos por la cuerda y hacemos por atrás un circulito y la metemos y metemos a otro así Y hacemos un trancito y eso A mí mi abuelo me hace una estrella Y un lazo y ya está Y se pueden hacer Agujeros Y se pueden hacer formas Y yo he hecho un dragón Mi abuelo me hace un trineo pero sin las curvas y las patitas por debajo Pero para que no se salga la cuerda Pero él me hace el trineo con las latas de Coca-Cola, cerveza, zampa Y que paseamos por la calle con nuestras latas y tiene una cuerda para agarrarnos Arrastra las latas Y también podemos hacer con las latas unas ruedas Y también podemos hacer con las latas unas ruedas Pero no Vas andando y las agitas Y hace tanto ruido que no Porque hace clac, 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 clac Con unas cuantas latas y una cuerda Claro Que ya lo sé Y me trae un camión ¿Qué? Un camión hecho de latas ¿Qué? Yo soy capaz de hacer ¿Tú sola? No Es que mi abuela tiene muchas latas vacías Las latas vacías que él tiene allí Y sabe construir un camión Y mi padre tiene un camión Las latas que hay en el mundo para no tirarlas Hay que reciclarlas Es verdad Ya Ya pero mi hermana blanca Se encontró Miles de latas en la basura Las latas vacías Pues le pone una cuerda por adentro Y lo vas arrastrando ¿Qué? Había allí por lo menos No va a ir tan niño Los niños que están apuntados Yo me monté en un camión De mi primo que hizo un camión Hecho de latas y me monté Porque tenía una puertecita Así abierta Sin puerta Y me enteré que tenía un volante Ese de mentira Pues ya le conté allí Y había 105 Y mi padre llevaba una cuerda Que arrastraba el camión Y yo El otro día Que vi a un trencito Había de niño De cientos 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 Capitán de una estampa Y ese suelta Felices fiestas Las carrozas El día de las vacaciones Que empieza las carrozas Ah pero en el carnaval Que en las carrozas Hay unos Hay unos Hay unos vaqueros Que tienen caballos Y llevan Eso es verdad Y llevan Un personaje En el En el Adentro No Pepe Esos caballos Son de verdad Ya lo sé Había tanto Había Vente Un pony Un pony Un pony Un pony Chiquitito Con una niña Y también había una pistola De que le daba Así Y echaba Pumpa Así Eso Pues Pues Que los nace Caramelos Eso es de las ferias Antes de las ferias Pepe Empieza primero La feria Después Los carnavales Después Las vacaciones Después La navidad Papá Noel Los renes magos Siempre dice Lo mismo en la clase Y cogemos Los caramelos Del suelo Que tiene muñecos disfrazados Y que sale Una amiga Mía Tenemos una bolsa De nuestra casa Y vamos A A coger Chuches A las carrozas Y después nos las tiran Así El año pasado salieron Muñecos disfrazados De las mostejas Y ese año también Ah pues Una amiga mía Que se llama Claudia Castellano Sale En las carrozas En las carrozas De enero Claudia Castellano Sí De enero De febrero Febrero Y ella sale En Claudia Castellano No No Tú Yo no Sí Tú sí Yo no Sí Tú sales ¿Te miras a María? Sí No Sí ¿Con qué? Yo que sé Un pano lleno de fuego Yo que sí Yo te vi Pues Yo no me he visto En esa foto Aunque nos tiran chuches Y a mí me gusta Que me la coman Y yo saludando Y tirando caramelos Yo que me la coman entera Los caramelos Hasta yo también Hasta que yo me lo podía Hasta que yo Abría todo Y me lo podía comer Entero ¡Vení de mierda! Que yo en mi casa vieja Un día me levanté Los reyes magos Me estaban trayendo Unos cuantos juguetitos Lo estaban echando Uno a uno Yo casi Abierto la puerta Y estaban los reyes magos Y me iba a hacer una foto con Bartasar Pero cuando yo abrí la puerta Ya se estaban yendo Y le dije adiós a Bartasar Y entonces Le dije adiós Y Bartasar Se puso camino de mi casa Y me dio un beso Y me montaron el camello Mi madre y yo Le dejamos Leche a los reyes Y platanos a los camellos Y yo le dejo galletas Para los reyes magos Y leche Y agua para que descansen Para los camellos Y los reyes magos Un día Se estaban haciendo fotos Con el iPhone 5 de mi madre Ah, le he dejado Yo le dejo Yo le dejo lo que siempre me dicen O sea Y esto va a ser un poquito raro Pero un día Los reyes magos Vinieron a mi casa Hicieron como en la camellota Y reyes magos Solo que echaron Las chuches Al sofá Yo un día Me estaba haciendo la dormida Y ahora cuando estaban dejando Los regales Le di a todos A Papá Noé Y a los tres reyes ¿Y cómo era? Mira, yo creo Yo creo Que un rey De los reyes magos En mi casa En mi casa Uno A uno Se llevó Uno se llevó el camello Y le cayó Y le cayó en el vaso de leche Un pelo de camello Y cuando yo Y cuando yo me desperté Vi que es eso Marlón, papá Seguro que es un pelo de camello Antes del primer día Que vienen los reyes Ellos me traen un belén Porque ellos tienen un belén De 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 Playmobil Pero me lo traen Al primer día que vienen ellos Bueno Al primer día de navidad No Me traen Un belén de navidad Porque yo tengo uno Y después Se lo llevan ellos Cuando termina la navidad Los tres Ellos vi Un atraso Un fugaz Y yo escuché Cuando estaba dormido Escuché ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz navidad! Y vi Y vi Y vi un reno Y vi una pila de reno El rey el mago No lo vi ¡Feliz fiesta! Los reyes sí Te ponen la casa Llena de regalos Si son los regalos Los traen pequetados Pues ya está Lo que he dicho Es que Es que Y Y todo el sofá lleno De caramelos Por allí Juguetes Regalos Hace un rato De caramelos Hasta Hasta el salón ¿Sí? ¿Sí? Al lado del árbol Al lado del árbol Al lado del árbol Al lado del árbol A mí me van a perder Un regalo por el sofá ¡Ay! ¿Y a mí? Porque los reyes magos Tienen tanto dinero Que 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 Nunca se les gastan Para Para comprar Los regalitos Porque Son muchos regalos Son para toda la familia Entonces Hay que ponerlo en el sofá En la mesa En el suelo Sí Mira Hay de parte todos los regalos Pero no de día Cuando sea de noche ¿Sí? O los reyes magos Los reyes magos Vienen en el trinero Pero que campeen tres Que campeen tres Que campeen tres Y los reyes No, los trinero Papá Noel Y los reyes magos Camelos 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 Y los camellos Beben leche También Vienen andando Andando Con camellos No No Vienen en barca Es los reyes magos Pepe No, los reyes magos Vienen Vienen En una manta Como Sí, Paddy Sí Hola Y les dio una estrella Que huela Sí, en avión Cada uno de un color Rojo Bartasá Merchón Verde Y la Pá Negro No En un treneo En un treneo Que lo maneja Uno Uno No Unos camellos No, lo maneja Papá Noel No No El treneo No maneja Papá Noel No, el treneo No maneja No, no, no Ellos Que lo han visto para los dibujos Se lo han visto para los dibujos Se lo han visto para los dibujos Se lo han visto para los dibujos Que sale Que sale papá Noel Pero el treneo Con el Con el Horrero Con sus camellos Y vienen de oriente Sí Algunas veces vienen del antiguo Egito Y algunas veces Lele Lele Allí Al puerto norte Los reyes Viven en el Lo cierto En la navidad Traen los regalos Los reyes Magos Entran por la chimenea Aunque no lo sabíais A ver Como son mágicos Venidos por la ventana En la navidad En la navidad No sabemos cómo entran Pero entran porque Tienen magia y una llave secreta Llave secreta Yo no sé ninguna llave secreta Pero tú la has visto o no Pues yo creo que sí Es que yo me pongo y me diosa Y los reyes Van por las ventanas ¿Cómo? Como ellos son mágicos Ah Ay, yo no escucha nunca El ruido de la puerta Como la abren Creo que entra por la ventana Creo O por la puerta Yo había hecho una estrella Yo había hecho una estrella fugaz Porque las estrella fugaz Son los reyes Cuando miren los reyes Las luces de las casas Se ponen pi, pi, pi Se chapan Se encienden Porque es la magia Y cuando los reyes se van Ya se quedan así Encendidas Porque son mágicos Y sí son mágicos Y también No llevan nada del Belén Es así Y puede aparecer cualquier cosa Que queramos No Es mágico Los reyes Es magos Porque para eso Serán reyes Magos Sí Oh, también puede leerte la mente Al final dice Dice que es magos También puede leerte la mente Que ella no lo sabía Mmm, ya no lo sabía Es un mágico Así que Ellos sí que son mágicos Leer la mente Porque por ejemplo Yo un día Quería pedir una cosa No la pedí No la pedí No la pedí En la tarjeta de navidad Me leyó la mente Y me la trajo Sí Para eso se dan Reyes magos Al final dice magos Porque no comprarían Los juguetes Pepe, los reyes magos Que no están viendo ahora Por una parte ¿Por por ti? ¿Eh? No Escuchen todo lo que le hicimos Sí Por algo se llaman reyes magos Magos de que son magos Es magia Y viene muy rápidamente Si viene un niño Se van Porque no quiere que le vean Yo he pedido Un conejo Pero lo que pasa Que yo ya tenía uno Pero lo que pasa Que lo llevo harto Porque Se comía las zapatillas Conejito Una play ¿Una play? Sí ¿O me la regalas? ¿O me la regalas? ¿Ustedes cuéntanos? ¿Por qué pedías? Yo le pedí El fuerte de uno ese Y también le he pedido Los dos cachillos del dragón Y he pedido Un escaletri De carrera Yo he pedido La verdad La play 3 El 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 Minecraft 1 Y el Minecraft 2 Y Un avión tele dirigido Y el bando Para manejarlo Ah pues Pues yo he pedido El Infinity 3.0 De Star Wars Ay 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 Y también Unos disfraces Que era Spider-Man Capitán América Y Batman Yo le he pedido El tocado Que Que se puede pintar Hasta la cara Yo he pedido Un ceniz de rueda Y un escritorio Tú Que yo también Le he pedido eso Y un poco De Que Lo tira en la pared Le da un botón Y se Hice que era en la pared Pues yo le he pedido Algunas Muchas cosas De Pimovil Y algunos juguetes Yo le he pedido Un Un juego De sacanuelas Yo me he pedido El espada de pinipón Me voy a pedir Un juego Muy chuli Y Y Un patín ese Que se mueve el culete Me he pedido Un trago Una bola Una bola que son Como cocodrilos Que tú Que detrás De El juego Tienes Una cosa Que tú le das Y van así Comiendo las bolas Tengo 6 años Y voy a pedir 7 regalos Nuevas 7 Y Y una muñeca De los descendientes Me lo voy a pedir Un pinipón Un helicóptero Que tiene mandos Yo voy a pedir Un Una cosa Que eche agua Que se parece a hielo Yo El nueva Comienario El equifuí Y el Tri-Fighter De lego Es algo De las tres cosas Juegos de insectices Tidiocefa De plantar De cuidar De cuidar De Cuidar insectos Y Tidiocefa De cuidar Unos bichitos O sea Que Que vivieron En la era De los dinosaurios Un ipad Un 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 Algomiderario Un Casa Un casa Esquelar Eso es lo que acabé de decir yo También Voy a pedir Un Tigrex Olderx Me voy a pedir una juguetita de los Power Rangers Una espada mejor fuerte de los Power Rangers Yo También un mejor fuerte de los Power Rangers Primero yo Nacho Y Después Dentro de mando Un Y también un robot de los Power Rangers El centro de mando El centro de rescate También un juego de operar También Una bicicleta Y un coche Y un juego de operar Y ahora que me he pedido Es la cantina Todo lo que es la revista Y también Y también Y también Eso de la furger Y también Me he pedido El pini pombúguer El furgón de Rígelo Y la clínica veterinaria De los Flame Mobils Porque Hay perritos Hay hondarrí Hay conejitos Si Si no Lo encuentran Lo que tu quieres Y no Lo hay Y no sabes dónde están Pues entonces ellos te traen otra cosa a cambio Una cantina de lego está de agua Y también Yo le quiero pedir Una botella de la patrulla canina Y una botella de la patrulla canina Y un gollo de la patrulla canina Y un gollo de navidad de la patrulla canina Y una pantereta de la patrulla canina Yo le voy a pedir a mi padre Que me deje comprarme un pájaro Porque nunca me compro A mi abuela no le voy a pedir nada Porque un día me dio un balonazo en la cabeza Con una pelota que dolía mucho So I'm offering this simple Gracias por ver el video Gracias.